Se capturaron caracoles de la familia Neritide para extraer sus tejidos. Se procedió a relajar a los caracoles colocándolos en hielo para después extraer a los organismos de su concha. Se etiquetaron los histocacets con los nombres de los órganos que se extrajeron. Con ayuda de pinzas, bisturí y estereoscopio, se buscaron los órganos de interés y se procedió a realizar la disección de los mismos, colocando estos en histocacets. Se utilizó un histocacet por órgano. En este paso, el histocacet con el tejido se colocó en una sustancia fijadora para evitar los cambios post-mortem y para lograr conservar la forma original del tejido. Se utilizó formola al 10% y una solución de Tavison. Ambas se dejaron durante 72 horas. Se procedió a lavar los histocacets con agua corriente durante 24 horas para así quitar el exceso de formol. La preservación consistió en meter los histocacets en alcohol al 70. Posterior, para eliminar por completo todo el agua del tejido, se pasó por alcoholes de concentraciones ascendentes. En este paso, se sustituyó el alcohol por un disolvente de parafina, xilol, encargado de entrar hasta lo más profundo del tejido debido a que la muestra está deshidratada. En este paso, también el tejido pierde color y adquiere un tono caramelado. Este procedimiento se realizó con un procesador automático. En este paso, la muestra se colocó en parafina líquida. Se procedió a colocar el tejido a un molde especial, el cual es llenado con ayuda de una aguja con parafina caliente, formándose bloques de parafina. Se continúa colocando estos en un congelador para su enframiento. Se retiró el exceso de parafina de los bloques con ayuda de una navaja. Con ayuda de un micrótomo, se realizaron los cortes de los bloques. Estos fueron cortados en láminas delgadas para posibilitar su observación. Se continuó colocando el corte en un portaobjeto previamente etiquetado y se agregó tres gotas de alcohol al 70 a la muestra para deshacer las arrugas del corte. Posteriormente, se agregó al baño de flotación de agua con grenetina. Se procedió a colocar los portaobjetos de los cortes para que estos se secaran en una plancha caliente. La desparafinación se llevó a cabo introduciendo las laminillas acomodadas en una canastilla dentro de tres soluciones de xilol durante cinco minutos cada solución. Se continuó colocando las laminillas en un tren de alcoholes de concentraciones decrecientes, finalizando con 15 baños de agua destilada. Se realizaron tres tinciones diferentes por laminilla, hematoxilina, eucina, ozafranina y erobici. Se volvió a deshidratar con concentraciones de alcoholes crecientes durante cinco minutos. Se quitó el exceso de colorantes con ayuda de solventes orgánicos, colocando las laminillas durante cinco minutos en cada una de las tres soluciones de xilol. Después se montaron las muestras con resina y posterior se les colocaron un cubre objetos, teniendo cuidado que no se formaran burbujas de aire. Finalmente, después de un par de días, las laminillas se observaron en el microscopio y se identificaron los tejidos. Gracias por ver el video.